Música Las tecnologías de la información y las comunicaciones han avanzado en manera vertiginosa en los últimos años llegando al punto de que hoy no hablamos de una educación de lápiz y papel o de una educación de tablero y tiza hoy estamos hablando de una educación guiada por los medios virtuales de aprendizaje por la multimedia, por la ingeniería de software por los medios educativos tales como la televisión o la radio y es precisamente aquí donde la emisora virtual UMB adquiere su mayor importancia en el marco del modelo pedagógico y el modelo investigativo de la universidad permitiendo que nuestros estudiantes interactúen entre ellos mismos con la universidad, con sus docentes y sus asignaturas y obviamente el mismo conocimiento y más importante aún permite que la universidad Manuela Beltrán se comunique con el mundo entero a través de un medio masivo de comunicación que todas las personas a nuestros grados van a poder disfrutar y ver convirtiéndonos de esa manera en una Hollywood educativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!